Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, como sabemos ahora vamos a conocer al Porsche sin ruedas que es para surcar las olas y bueno, como sabemos una lancha que parece un coche Porsche Cabrio y que fue protagonista de una subasta online que le hizo famosa durante unos días y bueno, hablemos de aquello, bueno, en realidad no tiene nada de un coche Porsche, solo el aire de su parte frontal y los emblemas que su propietario le puso en la proa y la sección interior, pero el resultado estético es realmente llamativo y bueno, al primer dueño de esta lancha, Craig Craft, 168 Vos, año 1995, se le ocurrió imaginar como sería la mezcla de un coche Porsche de los 1990 como con un barco veloz para divertirse por las olas y lo hizo realidad este barco Porsche estuvo durante más de 27 años guardado y hace unos días salió a subasta en Brinan Trailer cuyo enlace a su sitio web se encuentra aquí, una web estadounidense en la que se venden automóviles y todo tipo de artefactos motorizados y bueno, el casco hecho con fibra de vidrio 16 pies, uno lo que equivale a 4,80 metros recibió algunas modificaciones para darle una estética de un coche Porsche, tanto en la parte frontal como en el perfil lateral con faros marca Vosch, retrovisores y pilotos posteriores, similares a los de un coche deportivo de los 1990 aparte del logotipo de la marca automotriz alemana en el capó y la iluminación obligatoria aparte del logo de la automotriz alemana en el capó y la iluminación obligatoria de navegación y bueno, el parabrisas laminado procede de un coche descapotable y se adaptó a este barco para acentuar su estilo Porsche y bueno, el casco carrocería se pintó en una combinación con negro y amarillo bastante al estilo del final del siglo anterior, también equipa un anclaje posterior para la práctica del esquí acuático y bueno, en la sección interior, para 4 pasajeros en asientos individuales se vuelve a reproducir la combinación de amarillo con negro con un tablero que recuerda la disposición de los coches Porsche de aquella época acá el piloto capitán posee un volante de 3 radios y el velocímetro está regulado hasta tener 80 millas por hora lo que equivale a 128 kilómetros por hora posee cuantas revoluciones y posee medidores de presión de aceite, nivel de combustible, temperatura y voltaje con todo ello, con una combinación, o sea, con todo ello posee una disposición bastante también similar a la de un modelo de Porsche y bueno, la consola central y debidamente protegido posee un equipo de sonido marca Bose con altavoce marca Kenwood para las embarcaciones y bueno, el propietario que lo vendió, lo adquirió en el año 2015 y en 2021 cambió el motor original por un tipo V6 es por un motor tipo V6 que tiene 3,4, no, 4,3 litros de General Motors unido a un Berkley Jet Drive 12 JAE luego de este cambio de motorización, su dueño afirma que desde aquel entonces solo funcionó por 3 horas en el precio también se incluye el remolque un shortland blanco con un solo eje, con un gato de brazo de rueda cabrestante manual, guardabarros de material plástico y ruedas de acero de 13 pulgadas finalmente este barco Porsche fue adjudicado en 39 mil dólares y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao